Por más de 20 años, Wilber Obar, el vecino de Villacolón de Osa, le ha sacado la pega a más de uno. Todos los días llegan personas a su humilde casa para pedirle que por favor le ayude con esa pega. Una pega es una indigestión producida por una ingesta excesiva de comida, además de comer más de lo que tu estómago va a poder digerir con facilidad. Otras causas por las que puedes sufrir una pega son comer demasiado deprisa y comer alimentos muy grasosos. Con aceite en mano, Don Wilber comienza a relajar los músculos de las manos, pies y espalda y minutos después, un pequeño purgante y adiós pega. Don Wilber además hace masajes a las personas que tienen algún problema muscular o han sufrido golpes. A lo que puedo entenderlo y mi inteligencia que Dios me ha dado, son los todillos cuando se quedan de las carretas o de una bestia que no venga golpeado, o en un canal, en fin, muchas personas que van a acoyolear y se quedan con un saco acoyol. Se les metió un aire en la espalda, todo eso lo hace acá, gracias a Dios. ¿Con el asunto de las pegas? También, les doy limón con bicarbonato. En las pegas soy demasiado inteligente, en los tendones también, gracias a Diosito, todo está bien. La persona si tiene una pega o algo, viene aquí y quiero que se le pregunta. Ah, yo le hago la pregunta, si es que comió, y alguna otra pregunta ya me la contesto. Y después de eso ya, los cuesta una pequeñita banca que tengo, los masajeo. Si son varones, si los acotó, si son mujeres, los paso para dentro porque son mujeres. A ver, pues hay una cama especial. ¿Voy, pero si tiene algún precio que usted cobre para realizar sus trabajos? 3.000 colones, ¿verdría? 3.000 colones, es la base que tengo nada más. Algunos me dan más, pero eso queda voluntad de ellos. ¿Experiencias de la gente que haya venido acá, que le dicen luego? Ya están muy agradecidos, quedan conmigo algunos tan agradecidísimos. Otros no, así como natural, ¿verdad? Pero no, sí, están muy agradecidos. ¿Cómo aprendió usted este arte? Eso me lo regaló un millocito, con un sueño que tuve. Y gracias a Dios, me está dando el don que me dio, me siento agradecido también. Este sobador dice que empezó en este oficio después de que un día se soñó que lo estaba haciendo. Y 20 años después, son muchos los testimonios de su labor. Si usted quiere contactarlo, puede llamar al 8535-8174. ¿Van a ir 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 Gracias.